Hoy ya no me quieren pa' su lado Quieren algo que esconder No es lo que quieren, no pasa O alguien que sea su retraso Por eso yo digo sí Muchas venencias pa' la gente 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 No es lo que quiero, no pasa Un aplauso para los que quieran Lo que esa odia de mí Pásame con ella, no sé Canto a la cual, esa soniría de sí Dejarle la cuenta que no la voy a dejar Que yo fuese su relajo Por eso sonigas sí Tú esperas que no la voy a dejar Tú esperas que no la voy a dejar Con nadie que sea su relajo Porque tú eres por lo que tiene Algunos con gente La secuencia de las amigas que ha de acordar en los tiempos del brava Y bailaba notas a la mañana Ahora la cosa se puso buena Con los peligros, cuando es el tema No está mía, como a mis alzé Para los abendidos, me voy a cantar de la camufilla de atrás En su bañata, me cae la cúbica de atrás Ahora tú un poco a la camufilla de verdad ¡Viva! ¡Un aplauso para la dirección! Lo que esa ovia, se ríe Tu casa rico de ellas, se ríe O tal no a la cual, ellas son mi hija de sí Y tú, pensar que eso fue ese amor Por eso yo digo así Mucha experiencia para mí, me voy a hacer en el lado Mucha experiencia para bailar tu tu control Mucha experiencia para mí, me voy a hacer en el lado No es mi orgullo, no es mi orgullo, no es mi orgullo ¡Ay! ¡Viva! 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 ¡V ¡Gracias! ¡Gracias!